hola chicos y chicas espero se encuentren súper bien y vengo a traerles un vídeo del nuevo bálsamo labial de ios hay varios bálsamos últimamente tengo otros vídeos aquí en el canal quieren chequear de otro bálsamo color morado me parece que es de ciruela o no me acuerdo ploma no me creo bien no me acuerdo de que espero es un moradito pero bueno ahora les traigo uno qué es este este es navideño y la verdad pues pues estoy así como curioso de saber a ver qué onda a ver cómo cómo está vamos a abrirlo como cuando no quieres hacer ruido y terminas haciendo todo el ruido del mundo dice que es lip and cheek tint como labial como tinta de labios y de mejillas enjoy the delight of the season dice que disfrutes las delicias de la temporada dice que es dermatológicamente probado hipoalergénico sin petrolato sin parabenos y sin su tenda y pues la verdad se vea bonito miren bien aquí en esto que parece como si fuera una engrapadora no digo en eso donde ponen el tape a ti pero pues es así y vamos a sacarlo ya lo había sacado yo un momento antes porque qué bueno que le dije porque no lo podía sacar en serio dure mucho estaba super atorado de que qué bueno que lo saqué antes pero bueno en sí el bálsamo es así bien es exactamente igual que los otros excepto por el color y el color es rojo pero un rojo rubí así como dice y como un rojo 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 carmín no sé qué y decirles y la parte de los colorcitos que sobre están no sobresale más bien que están por dentro es color dorado así como el empaque dorado con así a simple vista se ve muy 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 bonito a mí en lo particular el rojo no me gusta mucho ni linda pero este pues se ve bonito o sea al ser de la temporada se ve muy bien vamos a abrirlo y como dicen que pues que tiene color verdad vamos a ver miren aquí está es este aquí está vamos a vamos a primero lo voy a ahora si huele bonito vamos a ver pues que les digo huele muy bonito huele como a chocolate blanco pero en verde que es pues solamente dice das wangoby pero no dice el olor pues como de frutas pero a mí me da más como olor como a chocolate blanco miren no se ve así como de un solo color o como que vaya a ser mate o algo así es como matte como opaco como dice ahí dazzling como brillosito lo único que se le ve como destellitos como si tuviera poquito glitter y pues es así y pues es así vamos a ver si pinta aquí en mi brazo a ver ya me vean pues aquí está un circulito aquí en esta parte tiene como un circulito donde se ve como que hay que hacer el olor bálsamo de ahí es donde lo voy a utilizar miren le di como tres pasadas y ya pintó pero así como que diéramos a la primera no miren fíjense así pueden ver ahí va pinta pero no demasiado y así le pasan otra vez más entonces ya se un poquito más pero ahí dice que es un rojo rubí así como que wow pero en realidad pues si es rojito pero no así como demasiado pero para hacer un bálsamo la bien si está bien si da color no como los otros que son todos blancos si da un poco de color la verdad si quieren como trae un poquito de pinturita y bálsamo la vez está bastante bien este pues que más les puedo decir o sea está muy bien huele bonito y lo voy a tratar y luego les digo pues si funcionó pero como les digo yo casi los bálsamos los colecciono nada más rara a la vez los uso pero a lo mejor le dé un lo trate este huele bien por lo menos huele bien lo voy a tratar como siempre les digo no me gusta mucho el formato de que se hiciera así porque a veces se dañan o sea necesita uno cerrarlo con cuidado como aquí bien ya se me atoró o sea creo que no se dañó pero hay veces que si se ha dañado tiene uno que cerrarlo con cuidado o sea imagínense ustedes van deprisa se quieren poner un poquito de bálsamo van de super prisa y lo tienen que cerrar así de rápido se va a dañar necesitan cerrarlo con cuidado con calma o sea imagínense en el carro o en el autobús y ustedes ahí con su bálsamo y lo abren lo tiran de repente se daña se dañaría de alguna horita pero pues bueno así lo diseñaron ellos y pues me gustaría más que fuera como ya ven como los que son como flip así como que los abre así como que se abriera así y ya se usara pero pues bueno un poquito no es muy conveniente el formato pero en sí el bálsamo es bonito ahora vamos a ver tan fácil se quita pueden ver no sé este pues no no se me quitó así muy fácil a ver este de acá pues no tan fácil fácil no se me quitó eso quiere decir que pues si les va a durar un ratito probablemente aunque coman un poco de todas maneras les va a durar poquito siendo que pues eso ni siquiera lo están prometiendo ellos pero no se va a despintar tanto se necesitarían súper limpiar de todas maneras van a tener colorcito pues parece bueno hasta el momento y bueno pues espero les haya gustado mi pequeño review voy a tratarlo como les dije y más adelante les digo si me gustó o no aquí en Estados Unidos este cuesta creo que me costó 4.99 o algo así 3.99 no me acuerdo bien pero alrededor 4 o 5 dólares ese es el precio en estos momentos lo compré este lo compré en Target pero lo van a tener en otros lados bueno chicos y chicas que tengan un excelente día tarde noche cuídense mucho suscríbanse les seguiré trayendo más videos de bálsamos lo más novedoso son bálsamos que estén en el mercado trataré de conseguirlo traérselos y mostrárselos cuídense mucho y como siempre les digo hasta la próxima bye bye